Estamos con Matías Sauce, el jugador de Tocón Rai, y bueno, felicidades por este triunfo, ajustadísimo. Sí, muchas gracias, todo muy duro, y al final estaban viniendo, pero bueno, pues digo, marcar penales para terminar uno bien. ¿Dónde crees que tuvo la clave para esta victoria? Sí, no sé, la actitud, digamos, fue con todos nosotros, sabíamos que iba a ser un partido duro, y bueno, se podía dar para cualquiera, decidió ser uno de nosotros. Con el resultado de ayer de UNI Salta, ahora quedan como único puntero, y están en la puerta de la próxima fase. Sí, la semana que viene queda con UNI Salta allá, así que, si bien, es lindo eso sí. Bueno, una pregunta más para vos, desde la fecha pasada con INSE, te están poniendo The Win, pero el try tuyo, definíte como si fuera medio escravo, con la pisada de Tommy, y entraste en el centro. Sí, sí, por ahí ya, por haber jugado toda la vida medio escravo, ya estoy cerca, y gracias a todos, estaba ahí al lado, el interno de Tomás. Muchos se dicen que el Tucumán juega con dos medio escravo, o solo con uno. No, 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 está con uno, es para su nuevo, y yo, 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 yo. Muchas gracias.